La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Con la presentación de 51 proyectos por un monto de 22.350 millones de pesos a legisladores federales para que los recursos bajen y se puedan concretar en el país, constructores de Michoacán mantienen una alta expectativa de que durante el 2015 se atraigan mayor número de obras para la entidad. La propuesta de inversión del gobierno del Estado es de 11.554 millones de pesos. Sumado a la propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hablamos de 22.356 millones de pesos. Esto, les repito, son proyectos que es necesario en algunos, en muchos ya está el número de registro de la Secretaría de Hacienda, que eso es ya mucho más seguro de que se autorice. En rueda de prensa, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, dijo que a pesar de esta importante inversión, es urgente que el gobierno estatal liquide el adeudo que tiene con ellos, mismo que podría superar los 100 millones de pesos. Ahorita llevamos 65 empresas y alrededor de 49 millones de pesos ya documentados, documentados que estamos pendientes de cobro, pero nos hace falta mucho. El dirigente de los constructores dijo que las obras consideradas más importantes a ejecutar para el siguiente año en Michoacán están en el rubro carretero, donde se proyectan ampliaciones, mantenimiento de caminos y construcción de libramientos en el municipio de Lázaro Cárdenas, así como un tramo de vía que comunicaría Michoacán con la costa en Concolima y la concreción de construcciones en Morelia como el Libramiento Sur y Anillo Periférico, así como distribuidor vial de salida Páscuaro, entre otros. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Gracias por ver el video.